Con eso, con viejo se ha dado un gran taco, porque nosotros acá sabemos que la mujer más botada al suelo, voy a decir, usa una criatura inocente, el niño, usándolo para sacar dinero, para acostarse con uno, mejor puede trabajar, es que no es que lo pensemos, mija, se te nota que usas a esa criatura ahora por estar estafando a Carmelo, si ustedes piensan eso, también, si ustedes piensan, me da igual, Imagínate que algún día se le acabe el dinero a Carmelito, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a revolcar con otro y le vas a ir a echar otra panza, ahí vas a ir con una bendición de cada uno, me voy por todo el camino, pero si es así la que nos hace todo, así como sos de basura, me imagino que el día que ella Carmelito ya no tenga dinero, vos abandonas esa criatura, tienes razón, vos sos capaz de hacerlo, Ella cree que un taco se da con decir que se va a andar acostando por dinero con otros hombres, cree que, no sabe que es una bajeza que está ambigas, bueno que tiene razón, nunca ha tenido un hogar estable, nunca ha estado con un buen hombre, solo por amor, no que siempre, por interés, ¿no? ¿Viste? Se nota, no es clase de mujer así, solo por interés a dar a nuestro reloj, ¡ay, qué bonitoso! Pobre, ni me ha sentido pesa, mi pareja, sí, no, siente que para ella, no, y al fin, al cabo, yo como digo, es que a mí me da lástima, me da lástima, me da lástima, me da lástima a tu hijo, qué madre, más basura la que le tocó, pobrecita, pobrecita la criatura, imagínate venir a sufrir en este tiempo, de ver que, cómo, el niño va a andar corriendo, gateando, y nosotros con estas discusiones, porque ella siempre es dinero, ¡Qué traumadora será! ¡No! 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 ¡Para que no vas a decir que! ¡Ah! 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 Vamos a ver quién sale corriendo primero! Para que entonces quédese miedo a ustedes, ¡ah! 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 ¡Lo que les dije! ¡Así de fácil! ¡Ay! ¡Ah, ya ven! ¡Así de fácil! ¡Ay, que! ¿Y cómo aquí una mujer como esta va a tomar madurez, si es lo único para ella, solo los ratos fáciles? ¡Ay! Acostumbras hasta, nada, el monte tiene razón, una mujer así no se le complica la vida, decir, bueno si yo me voy de aquí, imagínate otro millonario, Sólo porque le estén pagando por tener algo con él. Qué vergüenza. Yo no estoy sirviéndole a nadie, ¿a quién le vas a servir? Fíjate que prefiero servir y no andarte cualquiera de cómo andar. Yo no voy a hacer un desayuno si me vas a servir. No, pero te servir a gente normal, no a basura como vos. ¿Te servirán a mí entonces? No te voy a andar sirviendo a vos, mía. En ningún momento yo te voy a servir. Segura que me lo vas a hacer. En ningún momento. Segura, en ningún momento lo vas a hacer. Fíjate que me he propuesto hacerte la vida imposible. Así como vos le vas a utilizar la vida aquí, pues hacerte la vida imposible hasta donde yo pueda. Si Carmelito viene llorando que ustedes me hagan algo, lo tienen que hacer porque eres el que más da. ¡Ay, Carmelito! Claro que si algún día le podemos servir algo. No, digamos que no. Hay que ser buena, acuérdate que está embarazada la mujer. ¡Claro! Tú embarazos, pobrecito. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, tenés razón, guártala! ¡Uy! ¡Ella! ¡Uy! ¡Para malas vibras al niño con... ¡Ay, malas vibras de las leyes! La lengua de ella que cree que no contagia al niño con sus palabritas que dice y ahí de embustera. Yo que tú me pusieras así como que hacer algo porque fíjate que te voy a gustar algo, va. Te puede pegar el niño y esos sí son problemas, fíjate. Eso sí le pueden afectar al niño que pase de friojas y las tres manos. ¡Otra! Decime, qué criatura. Ella tiene... Yo no entiendo por qué son mujeres que sirven solo para abrir las patas y no para... Para ponerse a pensar en su criatura. El niño es toda esta discusión que cree que no le hace la gente. ¿Qué no pasa si no sabe? Si no sabe si caballo... Uy, que me van a servir. Pero no sabe que quién está pagando... ¡Para abrir las patas! No, no sé. Esto va a ser una buena madre. ¡Ay, qué buena madre va a ser! ¡Buena madre! ¡Cartelito! ¿Y estas mujeres no me quieren hacer desayuno? ¡Ya tengo hambre! Las altas tradiciones no quieren hacer comida. ¿Cómo para estar ahí de gritona y de todo y ofrendiendo? ¡Bien! Eso no te hace daño. Eso sí le afecta a tu hija. ¿Por qué no le hagan una casa y vamos a agarrar el café o algo? ¿Pero yo quisiera decir que desayuno? ¿Qué me hagan? ¿A usted sí le podemos hacer desayuno a lo que quiera? Porque para pedir las cosas hay que tener modo. Ella no es. No es de garbosa, no. Hoy voy a la garbosa. ¡Ay, sí! No le digo porque para eso sí le sirve el galío. Para eso no tiene... ¡No! Eso sí le afecta a la criatura. Lo que quiero. Ya garbos no quiero porque el que mando soy yo. Pues sí. Entonces, ¿por qué no la controla ella también? Controle a ella, Carmelo. Yo salí tranquilo del cuarto. ¡Ay, sí! Tranquilo. Eso es lo que te digo. Eso es lo que te digo. Siempre se hace la música. Cuando está Carmelo. Siempre se hace la que no hace nada. Y cuando no está el... Pues que la garbosa es que hay aquí. Pues sí. Y como que... También con un modo que tira las cosas. Y miren, me tiró en un mercado. Yo lo puedo decir así. ¿Verdad? Quiero un guasada. ¿Qué le pasa? No se controla. Cuando salga, dígale que le controle también, Carmelo. Yo voy a estar bien tranquila del cuarto. Estamos aquí barriendo y ella ofendiendo. ¡Ay, miren! Ni siquiera barriendo. A ella me le toca a ella. Es terrible. Ustedes le van a acercar, Carmelo. ¿Se puede hacer hacer eso? Sí, yo le dije. Ustedes le toca la limpieza. Voy a barrer la basura. Voy a barrer la basura. Sí, voy a barrer la basura. Sí, voy a barrer la basura. Sí, voy a barrer la basura. Todo lo... Todo lo... Lo que no... 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 Yo estoy barriendo lo de nosotros. Venga, como está acostumbrada. A ver, que no gusta ver y todo. A propósito, bota basura. ¿Ella es Carmelo o tampoco? No. Estaba facilito. Mira que... Nosotros ya barrimos. Para que... Yo solo iba a ver. Lo que no ha aceptado. También ella tiene... De hecho, bota basura. Para que nosotros lo hagamos. No, Carmelo tampoco. Ha dicho... Unis mil veces. Que nosotros somos la creativa. Y que ella va a hacer lo que ella quiere. Ya puedo, Carmelo. No, Ernesto. No hay que ser tan poco. Es como modo ella también. Porque vaya. Dicen que usted... Ponga el ejemplo. Lo hacía así. Y si no quiere estar aquí. Pues... Solo con eso sale. Sí. Solo con eso sale. Dígale que haga algo por la vida también. Carmelo. Tampoco es masa. Ay, pero... ¿Por qué están discutiendo bien poder con tu emperaño? ¿Por qué? Quiere la señora del cuarto. Ya no empezaron. Con lo que va a tener. Bueno, ¿que va a tener? Carmelo. ¿Usted cree que a ese niño no le afecten estas discusiones? Es que ella viene de Matos. Pero ella no provoca. No. Uy, está muerta. La bosquita muerta. Pues, sí. Pero, es algo que... yo sé pero ella que también ponga de su parte y carmelito pero también que comporte ella yo le digo que cuando salgo viaje bien con ella como amigas porque son amigas no carmelito con esta mujer como puede hacer amistad uno si ella solo de ofensiva sale si dieron que me vas a poner excusas para no hacer nada y eso es cierto eso es muy cierto eso es muy cierto son puras excusas para no hacer nada no carmelito porque mire yo tanto que me rebusco que no le falten las cosas y yo miro que solo peleando pues si pero también que ella que no use la criatura o despertar esto que no puede nada y si no esta mujer cuando tenga yo no voy a servir para nada entonces porque ya en esta nación ya la aguanté de él contenta y ustedes solo peleando y peleando yo les costaba dar el desayuno si les pasa no les costaba es que uno hay que pedir las cosas con modo yo salí tranquila a pedir las cosas y claro tranquila hablan de todo lo que hablaste y quien dirá la verdad pues poco a poco se va a ir dando puesta en el venito poco a poco va aquí en la que avienta veneno aquí no yo creo que carmelo ya me conocía cuando lo acompañó que yo no lo dejo que andame inventando cosas porque yo no voy a usar una cosa no voy a usar un hijo no voy a usar mentira para que carmelo me quiera yo no soy de esas hermanito yo que me dejé el desayuno ya tengo hambre ya es tarde mire voy a hacer el desayuno pero carmelo si no hay nada que hacer esta mujer nos interrumpió tempranito está peleando con nosotros no hemos hecho nada porque ya es tarde por eso ahorita solo café ahí hecho nomás si es lo único que nos hacemos tomado entonces va a traer el café pues va a traer el café si claro yo te traigo el café vaya está buena dale café nosotros mire si nos ha dejado que hiciéramos desayuno nosotros con Xiomara andamos ella salió ahí que nos quitó el día es mentira hermanito cuando yo salí del cuarto cuando yo decía había desayuno salió la nomada que guardía la vida yo tenía la gran cochila esta mujer tiene estrategia para hacer bueno allí yo no les puedo decir nada porque yo solo voy Xiomara trae el café ya voy espérame ella quiere ir porque no es bueno porque están peleando mucho mire entonces se controla mire porque mire tan bonita que estaba en dos mire que salía yo contenta pero como la comparar a Xiomara a la parte de esa mujer si Xiomara es una dama a la parte yo salí tranquila a ustedes empezaron el problema y el problema es de los habitantes pero usted hubiera fijado también porque mujer usted solo la vio en la calle él nos tajaló pero no sabía la clase de mujer que nos traía también que se los pero sabes que lo que digo yo que uno platicando se entiende si o no carita si por eso por eso no se puede con ninguna de las dos yo tengo una madurez que me gusta entender las cosas aquí está tu cajita yo quería ay tengo un bebé sí para que alimente la bebé ay sí tómese 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 el cafecito está rico tómese el café tómese el café se quemó quizás el café no sirve se quemó no sirve no se que le he echado se quemó se quemó ay pobrecita nadie tomó ay eso como fue no sirve ay que crees que yo le voy a hacer mi café todo día ay a ver con qué excusa pero ya lo vemos ya lo vemos ya ni Carmen si ya venir ya venir ya venir ay que no no Carmen tiene razón esas cuerpas pero van a ver que las cuerpas son venenosas jajajajajajajajajajajajajaja pero si el café no tenía mucho o sea si 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 ay malu que botó el café y mira él nosotros quedándose porque este café y mira ella es que pensó que se lo iba a poner a calentar no no le echas de cremor a la cabal sabe que con canela pensó que como dice ay no es que le llamaba azúcar a ver a dónde crees que están aquí ella cree que debió bajar a que solo se moviera por el azúcar está acostumbrada quizás de que la llevan a lugares duros para mí que hay que saber otro viejo bien tú le digo vamos a tomar una tazita con este si está correcto carmelito detrás de ella es que carmelito se lo enyoria no es que es que mientras ella esté aquí la vida se le va a ser imposible si ella no lo hace a nosotros pues nosotros a ella también ay dios no, no sale lo que le espera de que en adelante y lo que... y que le... ay esta mujer está haciendo una vida imposible y ella no... y que le paga? cosa no puede? carita? por si? dígame yo no sé que le echaron al café pero estaba horrible eso pica como que? como que? dígame carita esas chiles le echaron al café eso picaba demasiado y estas chiles le han echado? si, lo hacen por molestar ya saben que eso le afecta al niño ella siempre lo hace por molestar como que no? por molestar voy a ver que está haciendo esta mujer entonces me entera la chile se la envolvió se la envolvió se la envolvió como siempre mi chile si, claro bueno y ustedes quien de ustedes dejó que le echó chile al café? que? chile? chile? yo no le he echado chile que le pasa usted a carmelo? por que no me diga algo así? a mi nada vaya entonces por que no me está preguntando así? yo lo que estoy diciendo es que le han echado chile es que nadie le ha echado chile al café carmelo quiero que me digan las dos ustedes como sabe usted que tiene chile al café? es que nadie le ha echado chile al café carmelo eso le digo a la mujer no, si te deberán eso es la cartona mira que afecta al niño como el chile? como va a creer? si no se puede pensar ella yo es cierto ella no se puede pensar en que es lo que le puede afectar al niño pero tampoco yo me voy a poner a molestar al niño echándole chile al café si se que el chile le va a hacer daño a mi niño quiero que me digan con sinceridad que quien fue? si me cree que fue usted carmelo de hacerle eso yo no se quien fue pero que me creen que fue usted se ve que ya se lo envolvió miren ya se lo envolvió no carmelo nadie le ha echado chile al café? es que mire si vaya mire si ay ya se lo fue por eso salió corriendo por que no se quedó aquí a decir las cosas? por eso salió corriendo ya se le van a chuzar a usted que es lo que le digo porque a la gente es tan inocente cada mujer con poquito lo engaña como se le ocurre yo no se quien fue de usted es que nadie le ha echado chile al café nadie le ha echado chile al café nadie le ha echado chile al café le cree mas a esa mujer nosotros estamos como ella le dijo que si carmelo si creyó no a menos que no no cree y yo le dije que yo no yo tampoco como voy a poner a hacer algo que se que si ella no piensa en su hijo pero al menos yo no estoy desconsiderada para que ella no caiga mas maltratar a un niño y yo no tiene la culpa de la clase de mamá que le tocó si eso mismo digo yo yo le digo que la mujercita me caiga a lo ultimo de mal no quiere decir que la criatura igual no carmelo es que el niño no tiene la culpa como te lo digo el niño no tiene la culpa de la clase de madre que le tocó voy a buscar a ver como esta esto es que pues el que va a buscar pues el que lo han echado el que no le ha echado nada y que es lo que viene a buscar allá dentro y que es lo que va a buscar pues carmelo que busca pues que busca pues que a modesta que lo han echado y el que lo hemos echado pues es que yo no le he echado nada al carmelo como se le ocurre que yo voy a hacer la pica de ti yo soy una mujer madura no a la par de eso ahi hasta el café mire que dejó la la mujercita esa que es nuestro eso es lo que busca ahi esta mire esa es la y ustedes solo que no se que que no se cual y no ese es el café que ella dejó pues ese es el que ella dejó ese es el que ella dejó